...el móvil, momento de reencontrarnos con Martina Graf. Martina, te vemos, te escuchamos. Estamos acompañados de Juan Felman, este uruguayo, que nos hace triunfar también a nosotros, porque todos nos subimos a uno de sus triunfos, con esta película que acaba de estrenar en Hollywood, Afterwards, traducción pura vida, que va a estar estrenándose aquí en Uruguay, en las salas de Live Cinema, el 12 de mayo. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Feliz de estar acá. Me imagino. De vuelta en el país, está divino, un poco frío, pero bien. Nada, feliz también de tener la película. La película acá me hace muy emocional. No, la verdad que un placer, y bueno, estrena el 12 de mayo. Es una película que es mi primera película como director, aunque me fui hace 21 años para allá, y siempre trabajando en producción e intentando hacer mi primera película. Y bueno, me llevó 20 años, pero la hice, y se estrenó allá en Estados Unidos el año pasado, y fue bien, salió en cines, y ahora está en la televisión allá, y bueno, empieza a salir al mundo. Y el primer país la quise traer para acá. Y a la gente de Live le gustó, y bueno, la va a estrenar acá. Contame un poco de los protagonistas, de la trama de la película. Y bueno, es un poco una observación de lo que yo vi allá, ¿no? En Estados Unidos, vivo en Los Ángeles, y donde el mundo, es un mundo muy distinto, que la gente a veces maneja el trabajo dos horas y media de ida, dos horas y media de vuelta. Entonces, esta gente, o sea, ¿cuándo vive, no? ¿Cuándo es feliz? Y vi que en los carteles, en los bares, dice, happy hour, de 5 a 7, ¿viste? Tienen alcohol gratis, más barato. O sea, están solo felices en ese momento. O sea, entonces, la historia es de ser una americana, sin nada en la vida, media deprimida, que se va a un país latino, que en este caso es Costa Rica. Fui para ir a filmar. Y bueno, ¿qué pasa cuando conoce a un latino distinto que él, no? Extrovertido, ella es muy introvertida, él es extrovertido, latino, así. Y bueno, hice una historia entre estos dos, que la escribí, y unos actores muy, muy buenos de allá. Ella es Marcia Gay Harden, que tiene un Oscar, y le gustó mucho, y bueno, y ellos hicieron estos personajes que escribí, mucho mejores. Y traje a un español, Oscar Jainada, que es el que hizo de Cantinflas, excelente, que ganó en Goya. Y él también, o sea, entre ellos dos, una química espectacular. Y bueno, la película quedó, lo que van a ver, a la gente le gusta, así que espero que les guste. ¿Qué repercusiones ha tenido en Estados Unidos hasta ahora? Mirá, como director estoy feliz, porque la crítica le gustó mucho, mucho. Como productor, como es mi película, mi primera película, es como una inversión al futuro. Pero, no, muy contento. Y ahora, a raíz de esta película, me están ofreciendo más cosas también. Me preguntan qué quiero hacer siguiente, y ahora escribí otro guión, y sigo escribiendo, y sigo haciendo cosas para hacer más. Sí, claro, nunca hay que quedarse quietos. Uno a veces lo ve como una meta, ¿no? Llegar a una película en Hollywood, pero en realidad eso también abre muchísimas puertas para poder seguir trabajando. Sí, la idea es ahora, a partir de ahora empezar, ¿no? Este, y bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí vos me hablabas de la diferencia, ¿no?, de ese paralelismo distinto de, este, por ahí nosotros, los latinos, con los americanos. ¿Lo podés traducir a que el americano es más feliz o menos feliz que nosotros? ¿Cómo lo traducís? Ese cambio, ¿no?, de conducta o esa cultura diferente. Creo que es distinto. O sea, la mayor diferencia para mí es que en 21 años que estoy allá, nunca me cayó nadie a mi casa. Nadie nunca pasa o, ¿viste? Es otra cosa. Tenés que llamar para preguntar, es todo planificar. Para trabajar es muy bueno. Porque, ¿sabés qué? Aparte lo interesante es que, o sea, cómo te vaya es casi directamente proporcional al esfuerzo que pongas, ¿no? En cambio, acá hay otros factores que a veces te tiran un poco para atrás. Y más en ciertas cosas como, cuando yo me fui no había escuela de cine o eso. Ahora creo que hay más. Pero antes no había, entonces... Y yo quería ir a un lugar donde se produce para el mundo y se produce mucho. Porque para hacer cine es interesante trabajar lo más que puedas siempre, muchas producciones. Y nada, y de allá espero poder llegar a otra vez a todo el mundo, ¿no? Entonces por eso me fui. Pero a nivel vida, esa es la diferencia, creo. A nivel amigos y familia, es otro concepto y es lo que más extraño. Vos me decías que todos los años, así religiosamente, tenés que venir a Uruguay. Vengo, sí. Sí, porque tengo toda mi familia acá. Y un año no vine, como te decía, casi me muero. Y no vine por un trabajo que justo tenía y es difícil conseguir pasaje en dinero y eso. Y que suspendí y me quedé y era... Nunca más. Necesitaban la carga de energía, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo te imaginás que va a ser ahora el 12 el estreno aquí? Mira, no voy a estar, así que... ¿No vas a estar? No, me tengo que volver, porque te digo que quiero trabajar ahora, sí que tengo que aprovechar a ver si agarro cosas para trabajar más. Ajá. Este, pero... Así que solo te lo van a tener que contar tus familiares. Me lo van a contar. Mientanme, díganme que estuvo lleno. No, ven, o sea, es una película realmente que... que no es por nada para toda la familia. Pero sí, creo que es disfrutable la gente dice eso, ¿no? Espero que les guste. Chicos, ahí en el piso, si quieren hacerle alguna pregunta a Juan, nos está escuchando. Bueno, la verdad que yo quería hablar de eso, de la vivencia, ¿no? Este, ya lo dejó medio reflejado, pero ¿cómo fue la adaptación para él, no? ¿Se fue con qué sueños? Termina dirigiendo una película en Hollywood. Si ya cuando viajó lo hizo con esa prioridad, ¿no? Si tenía esa meta. ¿Qué obstáculos encontró un latino, bueno, en un mercado tan grande como es el de los Estados Unidos? Mira, la verdad que al principio, el idioma, no habla una palabra de inglés, pero aprendí dos palabras. Aprendí no problem. Entonces, cuando me decían algo, empecé a trabajar en producción, y era, no, 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 no problem. Y me iba. Y claro, frenaba y le preguntaba el siguiente, ¿qué dijo? Y así más o menos iba, ¿no? Y nada, creo que es eso, es el espíritu. Y acá lo tenemos, sí, en Uruguay, viste, vas para allá que todo funciona, y como que entusiasma también. Y nada, y me fui a hacer cine. O sea, yo acá había hecho un poco de universidad, universidad católica, ciencias de comunicación, y después había venido en Curro Jiménez, esa producción acá. Y claro, me enganché con esa gente y me enamoré del cine. Y cuando se fueron, le dije, ¿qué hago ahora? Entonces me fui. Y allá, con muchas ganas de hacer cine, y que ves que todo funciona, y que trabajé en la primera producción, y de ahí, como te trabaja tanto, me llevaron a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, y bueno, no parás, que metés en ese mundo. Y aprendiendo un cursito de inglés, y nada, disfrutando, yo qué sé. Sí se puede, ¿no? O sea, eso es lo bueno. Muy bien, muy bien, Juan. Buena historia, por supuesto, y buena síntesis, ¿no? Y el resultado está a la vista. El jueves, muchos uruguayos van a poder disfrutar, bueno, de pura vida. Gracias, Martina, gracias, Juan. Buen retorno, y bueno, ojalá que puedas compartir la próxima también con los uruguayos, ¿no? Gracias, es la idea. Y filmar acá. Ah, mirá. Estoy escribiendo algo para filmar acá, así que eventualmente estaría buenísimo. Sí, hay unas locaciones acá increíbles, y historias, y la gente, y estaría bueno. Seguro que sí. Ojalá que se pueda. Si lograste una película en Hollywood, de seguro que ya está, el techo lo llegaste, y vas a poder superar y poder seguir con tus sueños. Está bueno, gracias. Gracias. Así es, entonces, las palabras de Juan Felma. Muchísimas gracias a todos. Nosotros nos reencontramos mañana y siguen ustedes en el estudio. Gracias, Martina. Que disfrutes el resto del día. Ahora es momento de... Gracias, Martina.